El avión Cisterna y helicópteros del ejército apoyaron para combatir el fuego en la Reserva Ecológica Cotacachi, Callapas. El fuego que inició el pasado miércoles en Loma Negra alcanzó el área protegida por lo que demandó de toda la logística. Para poder apoyar en esta actividad de sobocar incendios. Alrededor de 150 personas, entre militares, bomberos y comuneros de la zona, también se desplazaron al lugar del siniestro que presuntamente fue provocado. Por lo tanto nosotros seguimos arriesgando, poniendo en riesgo a miles de hombres a nivel de país con la finalidad de ir tratando de solventar la irresponsable acción de pirómanos. Al momento no se puede cuantificar la extensión de vegetación que se ha consumido. En la sala situacional del Comité de Operaciones de Emergencia, evalúan la situación y diseñan estrategias para aplacar el fuego. Si la población no se suma a este proyecto, jamás nosotros vamos a poder superar. Afortunadamente, nuevas descargas de agua desde el helicóptero lograron controlar el incendio en la Reserva Ecológica la tarde de este domingo. Sin embargo, se mantiene la emergencia en la zona, pues se teme por una posible reactivación del fuego. En Inbagura, Javier Torres, Gama Noticias.